La Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa ha hecho público el fallo del jurado para la concesión de los premios Flamenco en el Aula, correspondientes a la convocatoria del curso 2021-2022. En la modalidad B, correspondiente al reconocimiento de experiencias y buenas prácticas docentes, se acordaba conceder un primer premio consistente en trofeo y diploma al Instituto Marismas de los Palacios y Villafranca, coordinado por Juan Francisco Caramuñoz, por su proyecto del Flamenco para todas las materias. Con dicho proyecto, destaca el fallo del jurado, se ha conseguido que el alumnado de todo el centro, desde primero de secundaria obligatoria a los ciclos formativos, adquiera conocimientos propios de manera interdisciplinar, abordados desde todas las materias y con tareas vinculadas al flamenco. Sin duda, el curso 2021-2022 en el IES Marismas ha estado marcado por la importante presencia que ha tenido el flamenco cada día, en cada clase, en todas las asignaturas. Incluso la reconocida coreógrafa y bailaora Eva Yerbabuena interrelacionaba con los jóvenes en uno de los encuentros celebrados y que formaron parte de otra iniciativa similar, el programa Artistas en el Aula, en el que tuvieron como tutora a la artista. Además, el IES Marismas fue seleccionado por la Junta de Andalucía como el único centro de la provincia de Sevilla para participar en el programa Vivir y Sentir el Flamenco, a través del cual, con mucho trabajo, esfuerzo, interés e ilusión, profesorado y alumnado, conseguían estudiar profundamente el flamenco desde cada una de las competencias educativas que desarrollan. El resultado de toda esa labor se podía ver plasmado en un vídeo publicado en las redes sociales del centro, donde los alumnos cuentan cómo ha sido esta experiencia tan enriquecedora, donde se han podido nutrir del flamenco desde todas las materias. Desde primero de la ESO y hasta segundo de bachillerato, todos los grupos han podido estudiar esta expresión artística de manera multidisciplinar.